Bueno, Ezequiel, esperando el Fiat Móvil ahora en días nada más, ¿no? Sí, la verdad que muy ansioso, esperando el Fiat Móvil, como vos decís, ansiosos y a pedido de la gente que día a día nos está pidiendo y consultando a través de las páginas o a través de los puntos de ventas que tiene Fiat Veta y en esta nueva sucursal que hoy tenemos en el corazón de Rosario y cerca de la gente. Desde Fiat Veta, la concesionaria oficial, trabajando duro con esta llegada. Sí, la verdad que estamos trabajando duro, vamos a presentarla la semana que viene. Los esperamos a todos el 6 y 7, el sábado y domingo, tanto en la sucursal de Urquiza como en la sucursal central allá en 27 y en Cochea, donde la gente va a poder verlo, conocerlo, disfrutarlo y manejarlo. Así que los esperamos a todos que puedan venir a hacer la prueba de manejo acá a la oficina de Urquiza 1222. Bueno, ¿cuáles son las características de este nuevo vehículo? El Mobi es una nueva forma de moverse en la ciudad. Fiat escuchó al cliente, sabe las necesidades que tenemos y las complicaciones que tenemos para movernos en la ciudad y presenta esta nueva propuesta. Innovadora, funcional, versátil, cómoda, con mucha tecnología y sobre todo muy cómodo, muy fácil de conducir, muy ameno, muy amigable. Un auto ideal para moverse en la ciudad, un auto ideal para una persona que quiere moverse con su familia, para la gente grande que no se siente cómoda con autos muy grandes. Es muy fácil de manejar, muy intuitivo. La verdad que estamos muy contentos con el Mobi que salió y con esta línea nueva que presenta Fiat, porque realmente volvemos a posicionarnos en un segmento en el cual siempre fuimos líderes y volvemos a estar fuerte con un vehículo de entrada para toda la gente que quiere llegar a su primer cero kilómetro. ¿Qué motor tiene? Tiene un motor 1000 de 4 cilindros que la verdad es muy económico, tiene un mantenimiento muy sencillo, así que eso va de la mano que también presenta una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, una garantía extendida que no existe en otro modelo del mercado y menos en la gama de ese segmento. Así que es muy recomendable, es muy ameno y va a ser muy, ya es muy pedido y muy demandado especialmente para poder adquirirlo a través de planes. ¿Cuál es el valor que está teniendo este vehículo? El inicio de gama arranca en 193.000 pesos, va a arrancar y después podés ir subiendo de acuerdo a las características de los vehículos. Tenemos tres modelos, el Easy, el Easy Top y el Way que es el vehículo de la gama más alta. Bueno, es una sucursal nueva, con meses. Sí, sí, realmente es una, recién acaba de nacer, así que la estamos haciendo trabajar, así que aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda la gente que realmente se acercó y aprovecho esta oportunidad para decirle a toda la gente que lo esperamos en Urquiza 1222, Urquiza y Mitre. Acá nosotros vamos a hacer el lanzamiento junto con Calle 27 de Febrero el día viernes y sábado y domingo vamos a hacer un test drive y poder exhibir y mostrarle allá a la gente los vehículos porque ya estuvo viniendo la gente para verlo. Bueno, no podemos exponerlo, así que a partir del viernes, sábado y domingo, esperamos a toda la gente en Urquiza 1222 y ver y que se lleve su móvil. Bueno, y también pueden encontrar todos los vehículos de la línea Fiat acá en esta sucursal, ¿no? Por supuesto, tenemos una familia muy grande, así que tenemos para toda la gente de Fiat, tenemos lo que es Fiorino, Siena, Nuevo Palio y los clásicos de Fiat que es para una gama y un abanico importante en el mercado.